Comentar en pocas palabras lo que intentamos, que es lo que estamos mostrando en este momento. Llegamos a esta nueva gestión con un montón de desafíos, entre los cuales se encontraba la renovación del parque automotor de rodados, equipos y máquinas del departamento. El departamento es un departamento muy dinámico, con muchos requisitos, muchas requisitorias y necesitábamos apoyar fundamentalmente el área de servicio y de obra. Esto hizo revisar, ver cómo estaban nuestros equipos y necesitábamos actualizar varios de ellos. Nos pusimos a analizar los costos, los valores, etc. Es difícil, pero el intendente nos intimó, por decirlo de alguna manera, que encontráramos las herramientas válidas para alcanzar los objetivos que merecía el departamento. En esto tuvimos una muy buena predisposición de parte del Banco San Juan. Nos sentamos, charlamos, acordamos condiciones, pautas y criterios de tomar las líneas de crédito que ellos nos podían facilitar. Y esos créditos, a su vez, ver cómo lo insertábamos dentro de nuestro presupuesto municipal, el cual permanentemente tenemos que estar revisando. Bajo esas circunstancias, logramos comprar estos cuatro camiones, que eran indispensables. Nos van a facilitar incluso que este costo que implica el pago de estos préstamos van a suplir los alquileres que estábamos pagando por equipos de similares características. De todas maneras, estos son más nuevos y son, obviamente, mucho más eficientes. En definitiva, en el presupuesto simplemente hemos hecho una permuta. Hemos cambiado, pagar alquileres de equipos por pagar equipos que van a ser propios. Ese es simplemente el comentario que quería hacer. De todas maneras, vuelvo a insistir en el agradecimiento a toda la comunidad, a todo el departamento, a las autoridades del departamento, el don Sergio, por la apoyatura logística y por darnos impulso, a veces a encarar algunas cosas un tanto riesgosas, en estos tiempos sobre todo. Pero bueno, acá están, acá se empiezan a mirar los frutos que espero, a su vez, fructifiquen. Bueno, nada más, espero que los pueda disfrutar toda la comunidad de Rivadares. Muchas gracias. 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 Gracias.